Era hace una vez, en un castillo muy, muy lejano, habitaba un pequeño duendecillo lleno de historias que contar. Él es el Duende de los Cubos. Esta noche es una noche de terror. Estamos en el mes de octubre, en el mes del terror. Por eso, les voy a contar la historia más terrorífica que antes se haya contado en el mundo. Una historia de terror, de mucho terror, tan de terror que ya no la quiero contar. Pero como está en el libreto, en el guión, tengo que empezar. A decirles que la historia comienza con la muchachita juguetona. La muchachita juguetona era una muchachita juguetona. En una noche, después de que de un festival de glam rock terminara, una familia llegaba a su casa. Sus hijitas venían muy aceleradas. Corrían y corrían. Y no nada más corrían hacia adelante, también corrían hacia atrás. Porque de reversa me la valen. Iban hacia atrás. Iban hacia atrás. Unos cuantos pasos hacia atrás y otros hacia adelante. Cuando sabían ellos que iban hacia adelante, algunas se aventaban unas marometas. Eran dos las chicas que se aventaban una marometa y la otra se aventaba mejor las marometas. Una de ellas estaba más cachetona que la otra. Pero no batallaban para echarse las marometas. Mientras tanto, la mamá y el papá les pidieron que ya se durmieran. Porque eran muy juguetonas. Y les decían ya, duérmanse. Bueno, realmente así no le dijeron. Les dijeron, duérmanse. Y advirtieron que si no lo hacían, vendría la muchachita juguetona. Las niñas se hicieron las dormidas. Y los papás se fueron a su camita, a su habitación. En la cama, el papá se acostó con la mamá. Estaban acostados en la cama. La mamá tenía frío. Por eso el papá la protegía del frío. Ya la temperatura era de 13 grados. Y en la noche bajaba más. Y ella le decía, tengo mucho frío. Le decía, tengo mucho frío. Oye, qué frío hace aquí. Y le gritaba, tengo mucho frío. Y él le decía, no te preocupes. Yo te voy a dar calor. Y con ese cuerpo que tenía, pues la cubría y le daba calor. Y así se quedaban dormidos. De pronto, ¿qué creen? Apareció una voz. ¿Qué les dijo? Niñas. Niñas. Las niñas se llevaban el dedo a la boca. ¿Quieren jugar? Y la voz les decía. ¿Quieren jugar con la niña? Les preguntaba. Con la niña juguetona. Les decía que si querían jugar. Jugaremos. Y aparecía la muchachita juguetona. La muchachita juguetona las despertó. Pero ella, ella hacía cosas raras. Porque doblaba completamente la espalda. Hacía un arco. ¿Cómo le hacían? Nadie lo sabe. ¡Ay, no! Y así se quedaba. Y así se quedaba por un buen tiempo. En eso, los papás soñaban que volaban en un avión por el Triángulo de las Bermudas. Vuela, vuela. La muchacha juguetona volvía a hacer un arco. ¿Vuela de este lado, Chari? Ah, pero... Hacía un arco. ¿De este lado, Chari? Y ya, y ya se enderezaba. Se enderezaba. Se enderezaba. Y ahora se colocaba... ¿De este lado? Se colocaba de este lado. ¿Acá? Y acá hacía un arco. Hacía un arco. ¡Ah! ¡Era un arco tenebroso! ¡A ver! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? Y así estuvo. Caracha. Haciendo un arco. Era la muchacha. Caracha. ¡El público! ¡Otra vez! ¡Arco! ¡Arco! No, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya era mucho arco. Ya era... Bueno, mejor dicho, no era la muchacha juguetona. Era la muchacha del arco. No era el... ¡Ay, se reía muy feo! No vayan a seguir en Instagram. No, ya, ya. Con eso tenemos. Ya con eso. Ese es el arco. Y las niñas se despertaban cuando veían el arco. Hasta que durmieran de verdad. Y así, la muchacha juguetona logró convencer a las niñas para que se portaran mal. ¡En eso se despertó la mamá! Y dijo, no, mejor me vuelvo a dormir. Y se dormía. Y dijo, escucho ruidos en el cuarto de las niñas. Y se levantó. Y el papá decía, tengo frío. Pero ella le decía, levántate. Bueno, así no le decía. Le decía, levántate, viborón. Y en eso, entró al cuarto de las niñas. ¡Levántate! Y encontró a la muchacha juguetona. La muchacha juguetona se fue por la ventana. Se lanzó por la ventana. Y desapareció. Desde entonces, la muchacha juguetona ya no aparece. Porque todo mundo la quiere contratar para que haga un arco. Y ya no regresó jamás. Y colorín colorado, este cuento de terror ha terminado. ¡Gracias!